Bueno, tiene que haber todo un protocolo en materia de seguridad. Yo creo que si hay algún candidato que se sienta, como se dice, con alguna preocupación, tiene que agotar las instancias jurídicas establecidas. Creo que inicia con el proceso en el Consejo General del Instituto y el Instituto dará a conocer diferentes instancias gubernamentales para el tema de la protección de quienes se sientan con alguna vulneración. ¿No hay algunos que se sientan ahorita en peligro? Hasta el momento yo no conozco, no tengo ningún antecedente de candidatos que tengan una condición particular. Bueno, yo espero que las instancias públicas y gubernamentales se mantengan al margen del proceso electoral. Creo que la dinámica social que tiene Aguascalientes, y no es de ahora, es de toda la vida, son procesos electorales con mucha paz, con mucha tranquilidad. Ciertamente el último proceso electoral a la gobernatura hubo alguna... bueno, hubo intromisión por parte de actores políticos de otros estados de la República, que creo que se van a hacer poco o van a ser complejos, puesto que hay elecciones en todo el país, y esto a veces limita un poquito esta parte. Es que a través del gobierno del Estado se hará un esfuerzo importante por hacer un llamado a todas las instancias políticas, partidistas, para que se acuerde, para que se estén a la mesa, y para que se trate de que al final de cuentas quien gane con este proceso electoral sea la ciudadanía, que puedan escuchar las propuestas de todos, y que al final de cuentas el día de la elección se garantice que la elección sea una elección con paz y tranquilo. Garantizado por parte del Estado el tema de la coordinación completa con las autoridades electorales, el fortalecimiento con las instancias que van a procurar justicia en este proceso electoral, y lo más importante decirle a la gente que el proceso está garantizado, que habrá condiciones para celebrarse un proceso electoral tranquilo, y que la gente pueda expresar su deseo al voto, y quien quiera que gane este 2 de junio. Bueno, pues habrá que analizar las condiciones en las que se presentan, la verdad es que ustedes saben que siempre los candidatos pues nunca se van a minorizar, no hay candidatos pequeños, sin embargo creo que va a haber una gran oportunidad de contrastar muchas cosas con la candidata que hasta el día de ayer presenta Morena, y pues ya dirá el proceso electoral, y sobre todo la ciudadanía a quien creerle en este proceso.